¡Aguanta! ¿Pero qué está pasando, banda? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, banda? Las cosas se salieron de control. Mientras tanto, en historias tráficas, vine al Oxxo con mi tía y me iba a prestar la Ranger Rover. Pero no tenía gasolina, ¡loco! Y me prestó la Jeep. ¡Ala, chicos! ¡Ala! Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. En la fiesta, el que no baila no come pastel El niño que nadie invitó Y se metió solo a la fiesta Mi ensayo tiene 642 palabras Y necesito 700 Tarnal, cambia el color del texto Ponlo blanco y escribe varias letras Uy 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 chicos, uy 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 Es básicamente el siguiente paso en la evolución Ese miserable es un genio Aquí filosofando Mirar una ventana Es como mirar una pared Solo que en vez de una pared, es una ventana Que profundo En otra rara noticiosa policial Que también noticiosa noticiosa Bien noticiosa Vamos a hacer un juego No, primero el del recibo, güey ¿Cuál? El recibo ¿Cuál recibo? Esta Detienen a alias Cíclope Cuando recogía dinero De la extorsión en San Miguel Justicia Que bueno que lo hayan perseguido Y puesto el ojo encima Muchas veces en estos casos La justicia Se hace la del ojo pacho Pero aquí Si tuvo buen ojo Me alegra que puedan capturarlo Para que pague Ojo por ojo Sin duda Hay que andar pendientes Y abrir bien los ojos Con tanto delincuente De este tipo Que donde ponen el ojo Ponen la bala Muy mal Seguiría todo el día Mi mamá Y agradece que no te pegué bien Yo Se murió Pregunta ¿Quién es que...? Nos averiguaremos Mario Tiene esposo Julián Besa a hombres Diego Diego manza Que rico Diego va vestido Para ir a una cita Sospechoso Sospechoso ¿No les parece? Salva Quítale la D La E Y la O ¿Qué te queda? Neck Que al revés Es Teoría confirmada Nos descubrieron Chicas Prepárense Que acabo de ver Cómo tener la cara Estética En poco tiempo Alexa Modo sexo Mientras tanto En Google Significado de significado Trump se detuvo La próxima vez Cómprate una patineta Que soporte el estilo Neutrón El que no canta No come pastel El niño mu... Netflix ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Betty la fea ¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Azu, chicos! ¡Azu! ¡Azu, chicos! ¡Azu! El profe cuenta la historia De su divorcio Yo con tres de nota Chicos Mientras tanto En el top top De la India ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué high! ¡Qué rollo! ¡Qué pedo! ¡Pinche pano! Marco Alejandro ¡Uf! El anillo de oro Para que le dé un sabor Exótico ¡Uf! ¡Duliciosa! David Peria No, no Le faltó servir El caldo con la mano F ¡Qué rico! ¡Dámelo! Oscar Medina Exijo mi mosca ¡Duliciosa! Mientras tanto En un examen ¿En cuántas partes Se divide el cuerpo humano? Depende de los machetazos Que le dé ¡Duliciosa! En otras gradas Noticiosa Para que le pidan Noticiosa 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 Roban iphone Graban tiktok Y caen por gps ¡Qué pendejo! Yo y mi amigo En la dirección Después de decirle A la profesora De química Que muestre Una 5273 ¿Qué? Salgo a comer Bien tranqui Yendo el mar Un desconocido Subiendo mi foto En las buenas Muchos En las malas Nadie Hoy ando al respeto Hoy ando al respeto Espero que te pudres More More Ya sacaron tu shampoo Quedan shoulders Cachos hidratados Cachos hidratados Adiós Cachudo Salí con tu mujer ¿Qué? ¿De qué sirven 7 vidas Si no son a su lado? Ahora chicos No 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 Oh my god Oh my god Los del turno mañana Volviendo a su casa Los del turno tarde Volviendo a su casa Los del turno noche Volviendo a su casa What the fuck Tu papá senta Papá Eres tú Por fin volvíse de la tienda Comienza a llover con granizo El indigente en la calle Hola, generación de cristal Les presento los puertos macho y hembra ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Me gusta tanto mi carrera Que repruebo materias para que nunca se termine Claro que sí, claro que sí Piensa, fechazo, piensa Oye, no encuentro al Diego, ¿lo has visto? Yo, encontrando al Diego ¡Feliz día, mamá! ¡Suscríbete!